El sueño de muchos peruanos parece estar cerca. El actual congreso y sus parlamentarios podrían regresar a sus casas un año antes tras el pedido de adelanto de elecciones que presentará. En teoría oficialmente mañana, el presidente Martín Vizcarra coincidentemente hoy amaneció así, cerrado. Muchos siguen celebrando el anuncio presidencial y no es solo la población. También lo hacen algunas autoridades como el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales y gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, y los gobernadores de Cusco, Piura y Madre de Dios. Hay que resaltar que aquí por encima de intereses personales están los intereses de la nación. Y bueno, si es que así lo decide la población porque esto va a pasar a un referéndum, pues así será. La población va a tener la última palabra. Para Vladimir Serrón, gobernador de Junín, el anuncio de Vizcarra es un acto de valentía y coincide en que la voz del pueblo ha sido escuchada. Mañana la propuesta de Vizcarra debe ingresar al congreso. Con esto ponen la pelota en cancha del parlamento. Un parlamento claramente polarizado tras el anuncio presidencial. Los que creen que es una buena salida a la crisis que afronta el país. Por tanto, ante una situación complicada, es mejor adelantar las elecciones y salir de esta incertidumbre que nos va a mantener por un año y ya no por dos, sino solamente por uno. Yo lamento la crispación de algunos colegas. Entiendo que pueden haber visto frustrada parte de su proyección política con esta medida, pero finalmente creo que es lo mejor para el país. Y quienes critican la actitud del presidente, como la fujimorista Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión de Constitución, dijo que si tanto apuro hay por adelantar elecciones, la mejor salida y sin gasto de dinero en referendos, sería la renuncia del presidente y su vicepresidenta. Esta misma propuesta ya la había hecho con anterioridad más de un colega de bancada. En el Ejecutivo, ante la eventualidad de que el Congreso no dé prioridad a la propuesta, no descartan plantear, nuevamente, una cuestión de confianza para así apurar la aprobación y que el adelanto de elecciones se convierta en una realidad. En todo este enfrentamiento, la gente celebra el posible cierre del Congreso. Los parlamentarios esperan la presentación oficial de la reforma y el gobierno en seguir adelante con lo ya planteado. Claro que esto el presidente lo hace con la tranquilidad de quien se ve un partido de tenis por los Juegos Panamericanos, como lo captaron hoy en el Autenis. Sin embargo, todos coinciden en algo. El factor Mercedes Arauz, la segunda vicepresidenta que desde el anuncio de Vizcarra no ha dicho nada. Y es evidente que la relación con el presidente está tan fría como estos días de invierno. El desfile cívico, militar, la guardia de honor de la... Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito huevito revuelto con salchita de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra al enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a toda tu familia y disfruta.